¡Oh! ¡Eh! ¡Papá, oh! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, primeramente, gracias, papito Dios, luego a cada uno de los ángeles de luz que permiten que el universo y todo lo que conlleva la tierra conspiren a nuestro favor. Gracias a cada uno de ustedes, los seguidores también, por todos los días estar ahí en sintonía con este proyecto espiritual. Hoy me encuentro en el municipio de Villahermosa, específicamente, ¿tú es Comajón, verdad? Villa Progreso, estamos en Villa Progreso, donde llegamos a la casa del escultor, señores. Ustedes saben que todo el mundo en la religión tiene su parte y yo entiendo que esta es la parte de este servidor y creo y entiendo que ustedes se merecen que yo le presente a ese muchacho, le lleve el trabajo a ustedes, al mundo, para que ustedes puedan contactarse directamente con él. Estamos aquí en la casa del escultor, donde vamos a conocer un poquito de él. Vamos allá. Ustedes saben que todo el mundo hace su trabajo y las cosas espirituales trabajan así por así. Miren ahí, señores. Antes de nosotros empezar a hablar con él, vamos a ver algo de lo que él está haciendo. Verdadera obra de arte. Miren aquí, señores. Un proceso comenzado. Quiero, más luego, que él me explique ese tipo de material que él usa y por qué él lo usa. Pero miren ahí, señores. Qué preciosidad. Esa es, bro. ¿Dantó? Sí, Lee, Dantó. Sí, Lee, Dantó. ¿Y aquí? Santa Marta la Dominadora. Santa Marta la Dominadora. Manito, buenos días. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. De los santos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bro, de antemano, gracias. Y me gustaría sostener un conversadito contigo para que la gente conozca la persona detrás que embellece muchos altares. Pero primeramente, bro, ¿cuál es tu nombre? Marcos Reyes. ¿Marcos Reyes? Sí. Ok. ¿Dónde tú naces, manito? De San Luis. ¿Tú eres de San Luis? La capital. ¿Tú eres de San Luis? ¿Real? ¿De cortebolo? No, no, de cortebolo no. De la parte madura de allá adelante. ¿Cuál es la parte madura? No, en cortebolo está Bleo y la gente, ya tú sabes, la gente del Gagá. Saludos, saludos, hermano Bleo, bendiciones. ¿Cuál es, cuál es? Bleo, mi querido hermano Bleo. Ok, saludo. Saludo a mi hermano Bleo, Gagá Salvi. Bro, nada, vamos a introducir rápidamente. ¿Cómo funciona esto, todo esto que estamos viendo aquí, esta escultura? ¿Cómo te nació? ¿De dónde tú sales que tienes que hacer culturas espirituales? ¿Cómo te llegó ese arte a tu mamá? ¿Qué te digo, mi hermanito? Realmente yo soy artista plástico. Yo estudié artes plásticas en Bellas Aldo. Entonces, de repente, no le pintaba lo misterio, lo que pintaba cuadro, nada más. Y hacía escultura de los padres de la patria. Entonces, mi querido hermano Bleo una vez me llamó y me dijo, ven, pintor, yo quiero que te me haga una escultura. ¿Bleo fue el que te descubrió? Me descubrió Bleo, ya tú sabes. Montado estaba, estaba montado el hombre. Y me dijo, ven, yo creo que tú me hagas una escultura. A mí, a San Sebastián, ese que está allá. ¿San Sebastián? Y me dijo, hámelo así directamente en un playbook. Y le dije, hermanito, pero tú sabes que sin molde es incómodo, sí hay que hacer un molde obligatoriamente. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, pongo un playbook, un playbook atrás del dibujo y vamos a meter. Me estaba dando clases prácticamente, ya tú sabes. ¿Bleo? Yo no sé si estaba montado en este, en cuál era. Yo sé que yo empecé. Cuando hice el primero, como que me lo hallé fácil. ¿En serio? Exactamente. Después empecé, empecé a ser santo. Y ahí me quedé ahí. Me gustó los misterios. Ponen a los brujos que me llamen. Ok. Pero pregunta que te hago. Yo estoy viendo que tú usas otro tipo de materiales. La persona anteriormente, ¿qué tipo de material usabas? ¿Qué te digo? Realmente la gente usa yeso. Yeso. Pero ¿qué sucede? Que el yeso, desde que hay una humedad, se va por ahí mismo, se desbarata. Entonces yo me dediqué a usar cemento. ¿Tú usas cemento? Sin molde. Eso es para toda la vida. Eso es para toda la vida. Exactamente. Yo lo que hago es que lo hago directamente con cemento y sin molde. En la pared también. Meto clavo y empiezo a hacerlo en la pared. Ahí mismo. O sea, un ejemplo. Si yo te digo lo mismo. Bro, ame aquí algún fegán, aquí en esta pared. Lo hago de una vez. ¿Qué tipo de materiales se usaría ahí? Bueno, ahí yo hiciera simplemente el dibujo de fegán. Empecé a meterle clavo de acero. Sí. Agarré y le metí unos bombillos especiales que no se quemen y un circuito. Entonces eso es lo que hace un cambio. Por ejemplo, la danto, el niño lo prende azul, ella lo prende rojo. Porque en verdad, si le danto, cuando se monta en cabeza de una persona, tiene los ojos rojos. Exacto. Entonces, aquí las serpientes normalmente son verdes. Por eso le puse bombillos verdes. Y a ella, la dominadora, por igual, cuando se monta, ¿tú sabes? Sí. O sea, luego de que tú empezaste a trabajarle a Bleo, ¿verdad? Bleo fue el primero, vamos a suponer ya, del lado espiritual, que te descubre. Y dice, mira, tú puedes hacerlo. Creyó en ti y realmente se dio la vuelta. Sí. Pero una pregunta que te quiero hacer. Bro, lo que te quería preguntar, aparte de que Bleo viene y te descubre, ¿verdad? Como escultor espiritual, tú pasas a ser escultor. Luego de Bleo, ¿a cuántas figuras emblemáticas de nuestra religión tú le has hecho ese tipo de escultura? ¿Qué te digo? En verdad, le he trabajado muchísimos brujos. Pero, ¿a quién más le he hecho trabajo? A la guerta, a Santa Marta. La guerta, mamá, a la guerta. Señores, saludos, bendiciones, mamá. Le decoré el templo a la guerta, a la comandanta. Y le hice más de 100 esculturas. Ahí duré como 7 meses. 7 meses, sí. Yo recuerdo que tú... Ahí es que tú callas la romana. Ahí me quedé en la romana. Me enamoré, me casé. Aquí están los hijos. Tú sabes. Y me quedé aquí. Esa es la niña. Esa es una bella. Ok, ok. Da tu nombre. Y tengo otra chiquitita por ahí, una bebé. Ok, ok, ok. Bro, entonces, ok. ¿Tú le has trabajado a la guerta? ¿A quién más? A Dani. A Dani Fegay. Saludos, mi hermano Dani Fegay. Saludos, Madre Guerta. Te amo. A Blanco también. La mayoría de los brujos. ¿El brujo blanco también? Blanco, uno de para allá. Sí. O sea, todas esas esculturas normalmente que se están viendo ahora aquí en la romana, esa onda de esculturas, ¿son de tu autoría? Todas las esculturas que están adonde todos los brujos más famosos las he hecho yo. ¿Y hay algo que yo me he fijado? ¿Tú como que no lo marcas? Sí, no, yo siempre... Por ejemplo, aquí, esta está terminada, ¿dónde está tu mano? No, a esa no le puse el nombre porque cuando ven a ver la dueña me amarra, me hace un amarre de amor si pongo mi nombre completo, tú sabes. Entonces, pero yo filmo. Realmente, ¿qué te digo? En verdad, uno siempre filma su trabajo, pero tú, siempre hay personas que te quieren imitar en lo que tú haces. Exacto. A los artistas siempre lo quieren imitar. A mí es difícil de que me imiten, porque eso nada más lo hago yo, porque eso es sin molde. Cuando tú trabajas sin molde, es algo delicado. No he visto el primer escultor que ha hecho una escultura sin molde. Eso nada más lo hago yo. Pero una pregunta. ¿Tú tienes algún don espiritual que tú entiendas, que te induce a hacer ese tipo de trabajo así sin molde? Porque tú dices que es difícil. ¿Qué te digo? Cuando yo empiezo a ser un santo, que tú me dices, a mí a Santa Marta, siento como un dolorcito aquí atrás. Tú sabes como que se me quiere montar, porque en verdad uno tiene a lo de a uno. ¿En serio? En verdad, cada vez que empiezo a ser una figura de un misterio, el espíritu entra de una vez ahí. Por ejemplo, cuando estaba haciendo Santa Marta, se me aparecieron dos culebras. ¿En serio, mano? Dos culebras se me aparecieron. Cada vez que te haces una Santa Marta, me aparecen dos culebras. Cada vez que tú estás haciendo ese espíritu, se aparecen en figuras. En figuras, en figuras normales, se aparecen arrastrándose. Entonces, ¿qué te digo? Por ejemplo, cuando empiezo a hacerle cilidanto, hay que hacerle un bautismo, el brujo, para que el espíritu entre. Pero, cuando yo lo estoy haciendo, a veces yo siento que el espíritu entra. Entendí. ¿Entiendes? Entendí. Bro, una pregunta. Por ejemplo, yo vengo y te digo, yo necesito que tú me hagas cilidanto. ¿Qué tiempo demora este proceso? ¿Qué te digo? Es un trabajo que demora casi un mes. Sí, demora un mes y pico, pero yo lo hago en dos días. ¿Cómo? Dos días yo lo hago. Espérate, señores. Miren, estamos hablando de una escultura de cuánto. Esto mide como más de siete pies. Casi cinco o siete, más o menos. Cinco o siete ahí. No, mamá. Sí, exactamente. O sea, ahí hay cinco o siete. Y esa escultura de cemento, ¿tú lo haces en dos días? Dos días. Y si me tratan bien, hasta un día. No, de verdad. Claro, tú sabes de la vuelta, yo hacía una diario. Ah, verdad, sí, verdad. Y eran grandes. ¿Pero eran de este tamaño? ¿No eran de este tamaño? No, hasta más grandes. Ok, ok. Bro, entonces, ¿qué otra cosa te iba a preguntar? Por ejemplo, de todo esto, ¿cuál ha sido la escultura más difícil para tú crearla? ¿Qué te digo? Para mí, lo más difícil es empezar. Si tú me dices, ámela, no importa el tamaño. Entonces, en la que yo cogí un chinchismo de lucha, una que le dicen, San Alistlote, que ese viene siendo un ser, que viene siendo el mismo San Elías, que viene en un carruaje de fuego, si yo le dicen de la guelta, en una pared grandísima, que vienen como llenos de ángeles atrás. Y San Elías, cuando se transfigura en espíritu, se lo van a llevar para arriba. Esa es una de las que coge un chinchismado de lucha porque es una figura grandota. ¿Me entiendes? Pero, con dedicación y tiempo no lo hace. Ok, ok. Señores, no sé, algo más que tú entiendas que tú debes decir, antes del número de contactos. Porque yo creo que ya no hay más que indagar, que tanto lo trabajo, señores, venían aquí. Es un tipo... Tú deberías vivir en Europa, hermano. Pero Dios y los espíritus saben dónde envían a cada quien. Y nosotros aquí en la Romana te necesitamos. O aquí en el país te necesitamos. Porque realmente lo que tú estás haciendo es un trabajo súper, súper, mega maravilloso. Estás embelleciendo los altares, que son los templos espirituales. Tú eres un dios del Olimpo, hermanito. Claro, tú sabes. Un dios del Olimpo te voy a poner. Los misterios me mandan a buscar de una vez. Bro, para número de contactos. Me pueden buscar primeramente... Antes de eso, tú me dijiste que tenía Instagram y tenía YouTube. ¿Verdad? ¿Da tu YouTube y tu Instagram? En YouTube me pueden buscar como escultor Marcos Reyes. Ahí mismo le dan a suscribirse para que me apoyen. Escultor Marcos Reyes. Ahí van a ver todo tu trabajo. Ahí están todos los trabajos. Ahí está el número de teléfono también. Pero como quieras darlo aquí, tu número de contactos. Exacto. Para contactos, si quieren contactarse conmigo, es 829-972-4726. Repítelo, por favor. 829-972-4726. En Instagram pueden buscarme como Marcos Reyes. Facebook, TikTok, en todo como Marcos Reyes. Marcos Reyes. Pero si se les trae el número de teléfono, me buscan en YouTube como escultor Marcos Reyes. Ahí mismo está el número. Ok. Entonces, ahí tú... Marcos Reyes, el escultor, ese eres tú. Escultor Marcos Reyes. En YouTube aparecen y se suscriben de una vez. Ya saben que los ven. Amén. Señores, miren aquí. Un bellísimo trabajo. Ustedes saben. Esa la hice ayer, fue esa. Eso fue ayer. Sí. ¿Y ya en qué, en qué, cuánto por ciento está eso? Un 80, un 40, cuánto, cuánto... Ese está ahora mismo un 60 por ciento porque ya lo difícil es hacer el frente, los detalles de la cara y el cuerpo. Eso, antes que culminemos, ¿cómo tú logras llevarlo a la imagen real si tú no tienes ningún molde ni nada? ¿Cómo, cómo, cómo tú logras hacer que el roto, por ejemplo, este roto aquí, Santa Marta la Dominadora, sin nada de, 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 de... De herramienta. De herramienta, parezca realmente a Santa Marta la Dominadora. ¿Qué te digo? Yo nada más tengo una sola herramienta. Que los que me conocen tienen que saberlo. Ese cuchillo de mesa. Ese cuchillo de mesa con eso yo hago todo. O sea que realmente todo está en tu cabeza. ¿Qué te digo? Cuando empiezo a hacer el dibujo, como que me transformo. Como me transformo, no sé lo que pasa, como que entro como en otra dimensión y con ese cuchillo de mesa yo hago todo. ¿Y tú no necesitas por lo menos tener un cuadro, la imagen, en tu mano ahí? Realmente pudiera usarla, pero ya he hecho tanta escultura, ya me la sé de memoria. ¡Wow! Bueno, Manito, si no hay nada que agregar, muchas gracias por tu tiempo. Y te auguro mucho éxito en tu camino y que las personas empiecen a llamarte. Y lo muy importante es que una persona hasta ahora mismo seria. Quiero saludar, ¿cómo se llama la muchacha? Es Cali, allá en Estados Unidos. Saludos, Cali, saludos, Cali. Señores, miren, miren para que ustedes vean lo serio que este muchacho. La persona que él le está trabajando en este cuadro, es Cali. Hay muchos Cali, no van a saber específicamente, pero tú sabes quién es, mi amor. Saludos. ¿Vive dónde? ¿Vive dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y él le está trabajando aquí y su trabajo le va a llegar como quiera. Exactamente. Ya te saben de toda parte del mundo, llámenlo. Que tú te mudas a Pandesea. ¿Ves así? Pandesea. Donde quiera que tú tengas que mudarte para trabajar. Preparado para que hierra todo el tiempo. Bueno, señores, ya te escucharon. Acabamos de entrevistar a Marcos Reyes, el escultor. Bendiciones, hermano. Gracias por todo. Estamos aquí. Ay, señores, miren aquí, una vez más. Miren aquí. Trabajo precioso, señores. Mucha calidad, limpio. Miren, miren, miren aquí. Ya esto está terminado, ¿verdad? Sí, está terminado ya. ¿En qué por ciento vas a San Miguel? Ese nada más. Lo único que falta es unos detallitos, una sombra, luz en la cara. Eso de mi querido amigo Kiko, allá en el sello. ¡Hey! Saludos, Kiko. Un gusto de Kiko. El decorador. Que le decora la guerta. Es Kiko, sí, el decorador. Sí, bendiciones, Kiko Belier. Kiko es muy amante a los espíritus. Sí, nada. ¿Podemos ver por detrás antes de que culminemos? No, no está pintado por atrás todavía. Nada más el frente. Ok. Le falta un poquito atrás. Ok, pero por lo menos esto que no está terminado, ¿lo puedo mostrar por detrás? Sí, 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 sí. Por lo menos la calidad del trabajo, de cómo funciona esto aquí, señores. Miren aquí. Miren aquí. Él usa varillas también. Claro, hay que ponerle un esqueleto en varillas. No, pero miren aquí que tu trabajas interminable. Esto no se acaba nunca. No, fue ahora que yo he empezado la terminación. ¿Cómo se viste aquí? No, no, no. Miren aquí, señores. Que es cemento. Ustedes saben que esto igual que una casa. Esto se va para siempre. Ya por eso fue que tú decidiste terminar en yeso. Exacto. Y entonces que la única persona que está trabajando hasta ahora con cemento real y varillas, cemento, esos tipos de materiales de construcción eres tú. Sí, porque tú sabes que. ¿Cuál es más de personas aquí en el país que lo están haciendo? Yo no he visto el primero. La mayoría de los que usan moldes y trabajan en yeso. Por ejemplo, si tú quieres una Santa Malta y tú vas donde un escultor, él te va a vender una Santa Malta que ya la ha vendido a muchísima gente porque tiene un molde. ¿Entiendes? Entonces, si tú quieres una Santa Malta, él te va a hacer algo único. Aunque yo haga mil Santa Malta, pero siempre tienen algo diferente. ¡Mierda! No, justo, señor. Por eso es que yo lo hago sin molde. Ya. Para que tú tengas algo original. Algo único. Y digas, mira, tengo una Santa Malta. Aunque yo haga 20 Santa Malta, pero siempre va a tener un detalle diferente. Ese es tuyo. Por más experto que uno sea, va a tener un detalle diferente en los racios. Ya, bueno, gracias, hermano. Señores, ya te he escuchado. Miren aquí, así, ya es para que ustedes tengan una idea de todo. De todo. Miren, miren, miren. Miren ahí, para que ustedes vean. Un buen trabajo. Es importante que las personas sepan, para que las personas sepan que su dinero está invertido y está muy garantizado. Hermanito, muchas gracias. Ya tú sabes, señores, nos despedimos. De aquí, miren aquí, en el nombre de Papadio y la 21 División. Yo entiendo que tipo de trabajo así deben salir a la luz y principalmente conocer la persona real, quién está por detrás. Porque yo sé que muchos de ustedes lo van a contactar, porque muchos de ustedes quieren embellecer sus altares. Vamos allá. Ay, rompe. Gracias. 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 Gracias.